Con el propósito de continuar fortaleciendo el desarrollo territorial y la protección de los ecosistemas en el occidente de El Salvador, Fundecirán con el apoyo de FIAES inaugura el proyecto Agricultura Agroecológica, el camino para conservar el ecosistema y favorecer el desarrollo humano sostenible en la Reserva de Biósfera, Apaneca y La Matepec. Este proyecto tiene como propósitos fomentar la agricultura agroecológica en la zona cafetalera para la conservación y desarrollo humano sostenible de la Reserva de Biósfera, Apaneca y La Matepec en los municipios de Concepción de Ataco y Apaneca. FIAES y el equipo técnico de Fundecirán unen esfuerzo en beneficio de 270 familias para desarrollar iniciativas de transformación y de protección en áreas específicas, tales como la gestión de riesgo, la transformación de las prácticas agrícolas tradicionales en prácticas agroecológicas, el establecimiento de fincas democrativas en donde se emplearán una diversidad de tecnologías apropiadas y el establecimiento de bases modelos para la producción agroecológica, empleando una serie de acciones significativas para reducir los riesgos. Es importante resaltar que la participación activa de las comunidades es fundamental para mejorar sus condiciones de vida. Lo que ha habido y hay todavía que no hay una conciencia ambiental. Aquí me comprometo con ustedes a darle apoyo a que estas cosas no se queden en criterio. Creo que todos vamos a llevar algo para mantener y poder trabajar con los demás jóvenes. Creo que podrían hacer unas comisiones para ir a las centros escolares y contarles de este gran proyecto y en todas las partes involucradas han dado un buen paso. Me siento contento, satisfecho que esto va a ser un buen proyecto para tener pulmones al lado. Nos sentimos muy complacidos de tenerlos aquí por el interés, por la preocupación y la conciencia que ustedes tienen de trabajar y querer apostarle a un modelo de desarrollo como es la Reserva de Biófera y con el cual, a través de los proyectos FIAES, estratégicamente el Ministerio ha decidido invertir fondos junto con ustedes y otros que están en el territorio para construir este lugar e ir procurando cambiar pensamientos, valores, prácticas que nos encaminen a un uso más responsable de los recursos. Es un placer estar en esta mañana inaugurando, aunque los proyectos ya iniciaron en días anteriores con sus actividades, pero este es un evento especial porque a nivel del público en general estamos dando a conocer estos proyectos anunciados. Ahora estamos inaugurando estos dos proyectos, uno que FUNDESIRAM lo nombró Agricultura Ecológica, el camino para conservar el ecosistema y favorecer el desarrollo humano sostenible en la Reserva Panejila-Matepec. Realmente el proyecto directamente busca beneficiar a 270 familias, pero la verdad es que con las acciones indirectamente vamos a beneficiar a muchas personas. Realmente para nosotros como parte de las instituciones que estamos presentes acá, es un gusto y un gran privilegio que ustedes nos acompañan, dado que como ya escucharon, todo este esfuerzo no es de una sola institución, no es de una sola comunidad, sino que es el esfuerzo de todos los actores, ya sea locales, municipales, nacionales, etc. Porque todo lo que hagamos acá va a repercutir directamente en nuestras familias, nuestras comunidades, va a repercutir en todo El Salvador y en todo el mundo. Ambicionamos todos que esta Reserva Panejila sea la mejor del país y quizás del mundo. Y esto es posible, pues, esto es posible si nosotros nos proponemos en nuestra mente, en nuestros deseos, nuestra pasión para lograr eso. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria, trabajando en el campo es más digna la vida. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria, trabajando en el campo es más digna la vida.